Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal les traigo una solución a un problema muy tedioso para algunos es del 0x800700E1 y lo mismo pueden ver acá 0x800700E1 bueno la solución es muy fácil y rápida pero antes voy a agradecer a todos los que me están apoyando en este nuevo canal que es de noticias y cosas actuales más o menos bueno volviendo al tema la solución de este archivo 0x800700E1 es simple vienes acá en tu windows ya vas a poner protección ya a la hora de poner protect van a ver ahí que se me abre la seguridad de windows o directamente van a poner protección antivirus y contra amenazas pero vamos a enseñarles desde acá seguridad de windows y ahí vienen acá protección antivirus contra amenazas seleccionan administrar la configuración y esta protección en tipo real lo desactiva listo eso sería todo y espero que les haya servido este video nos vemos y gracias